El premio a la innovación ha recaído en Paz Piadoli, un lugar que ha servido como referente en nuestra localidad para tomar un café o una copa. La verdad es que lo recogemos con mucho cariño y es una inyección para seguir trabajando de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora, en los últimos años sobre todo. El Paz Piadoli comenzó su andadura en 1998 de la mano de Luis Rodríguez. Poco después, en 2001, fue traspasado a los hermanos Moreno, haciéndose cargo de la gerencia Francisco Moreno. Ya son 15 años de trayectoria. Sí, pues en principio todo el mundo nos conocía por esa noche, que intentamos trabajar de la mejor forma posible. Llegó la crisis, nosotros mismos nos hicimos mayores y pensábamos que no teníamos que adaptar a este cambio y seguir con esos clientes que habían crecido con nosotros, que no teníamos por qué ir a captar clientes nuevos, jóvenes y tal, sino ofrecer ese servicio que pensábamos que lo estábamos haciendo bien de otra forma a ese cliente nuevo. El premio a la trayectoria empresarial recae este año en Panadería El Amadeo, empresa encargada de la elaboración de pan y pastas artesanas, ubicada en la avenida 2 de Mayo. Con muchas sorpresas no me ha acogido, o sea, tú date cuenta que es un negocio que lleva 87 años, entonces verdaderamente alguna vez tenía que llegar, o sea que estoy orgulloso y te gusta, pero que verdaderamente se podía esperar. Los comienzos de Amadeo García Bayonga, propietario de la empresa, se remontan al año 1930, cuando compró el horno de pan de la calle Mayor a una cooperativa de 12 socios. Muy agradecidos y recordando de dónde vino la panadería, quién la empezó, cómo la siguió y cómo la estamos todos nosotros llegando en este momento. Son dos ejemplos claros, uno al emprendimiento, perdón, a la iniciativa empresarial porque han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, cuando ellos lo han explicado, se perdió la noche, se acabó el servir copas y cubatas, ellos fueron creciendo y se han adaptado y de verdad que son un bar de referencia. Bueno, pues en una panadería, una historia de hace 30 años, gente que lo ha hecho fenomenal en el pueblo, donde sus trabajadores que han pasado por allí están contentos, ya habéis visto la familia, es una familia numerosa, de toda la vida, también es un reflejo de lo que ha sido Andorra, gente del pueblo, que cuando vino la gente a trabajar de las fueras, la fusión de esas dos familias se han arreglado aquí en el territorio y van desde 1930 haciendo pan, pues no hay palabras para decirlo.